Los tiroteos escolares, son aquellos sucesos ocurridos por estudiantes, o por adultos, y la razón es por bullying, o por odio, a tal punto que no se sabe que hacer, a partir de ese momento solo te queda esperar. Hola, no te vi, ven, siéntate, por cierto mi nombre es Kenny, lo que te contaré es real, bueno, mejor no pierdo el tiempo y te explico lo que pasó. Estaba solo en una banca esperando que las clases empezarán, cuando me aburrí, y quise entrar a la escuela, pero en la otra banca, vi a un chico de suéter rojo y gorra roja, estaba serio, y algo triste, yo me acerqué a él, y le dije, hola chico, te veo desanimado, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te ayude? Él me dijo, no, tranquilo, no me pasa nada, como sea ya debo irme, no quiero llegar tarde, le respondí, está bien, por cierto mi nombre es Kenny, él me dijo, mucho gusto, mi nombre es Jonathan, le respondí, ok mucho gusto a ti también, y me dice, si bueno, ya me tengo que ir, así que le respondí, respondí, te veo a la salida. Estaba en los pasillos, y en eso veo a Jonathan solo, de repente viene Wendy, y la nada lo empieza a insultar, yo me quedé viendo la pelea en una parte de la escuela, y lo escuché todo. Wendy ya por favor, déjame en paz, no quiero tener bronca contigo, entiéndelo, yo no me meto contigo, no me importa, mis amigas y yo te elegimos como nuestro sirviente, así que tendrás que hacer nuestras cosas, y si no lo haces, lo haremos por las malas, bueno, está bien, solo lo hago porque no quiero tener problemas contigo. Estábamos en un examen, y cuando estaba a punto de terminarlo, Bebe lo empieza a amenazar, yo al ver eso no le presté atención, pero a medida que los minutos pasaban, Bebe no dejaba de molestar a Jonathan, llegó a tal punto de tirarle papeles y a insultarlo, pero Jonathan hizo algo que nadie, pero nadie jamás haría, muy enojado se levantó y golpeó a Bebe sin parar, yo lo detuve y le dije, Jonathan, ¿qué estás haciendo? Él me responde, pero ella me estaba molestando, yo le dije, pero no le debes pegar, es una mujer, Jonathan dice, no me importa, ella lleva semanas molestándome, el profesor Garrison se llevó a Jonathan, y a Bebe a la dirección, minutos después, el profesor regresó pidiendo disculpas, y seguimos con la clase. Las clases habían acabado, ya me iba a ir directo a la casa, pero en eso me llama Butters, y me dice, Kenny, ven rápido, yo le pregunté, ¿qué pasó? Él me dice, es Bebe, Wendy, y las demás niñas, les está pegando al niño nuevo, yo en eso me alarmé, y dije, ay no, no de nuevo, yo me fui corriendo con Butters, y fuimos al lugar, cuando llegamos estaba Jonathan con varios golpes, y un ojo morado, le pregunté, Jonathan, ¿estás bien? Él estaba llorando, Butters lo trató de calmar, pero Jonathan enojado nos dice, no, no me ayuden, déjenme en paz, no necesito de su maldita ayuda, yo le dije, Jonathan cálmate, no te estamos haciendo nada, él dijo, ¿cómo que no? Ustedes se están metiendo en algo que no les importa, Butters le dijo, si nos importa, te queremos ayudar para que esta pelea acabe, Jonathan le dice a Butters que se callara, y se fue muy molesto, Butters dijo, Jonathan espera, ya, yo le dije a Butters, ya amigo, déjalo, solo hay que darle su tiempo. Ya estoy harto de todos, odio mi vida, ojalá esas malditas niñas se mueran, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la escuela, porque ya estoy cansado. ¿Cómo puedo arreglar todo esto? Kenny me dijo que ignorar, pero no me sirvió, vamos, debe haber otra manera. Ay, ya sé qué voy a hacer. Esta vez nadie se meterá conmigo, porque todos verán quién soy en realidad. Estaba en el baño de la escuela lavándome la cara, cuando viene Jonathan y me dice, hola Kenny, ¿cómo estás? Yo le dije que bien, y le pregunté si se sentía mejor, él me respondió que sí, así que le dije me alegro por ti, sin embargo él sacó un libreto, y empezó a escribir algo, yo por curiosidad le dije, ¿yo ni que estás escribiendo? Él me dijo, a esto, ya pronto lo sabrás, yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Pero él me dijo, solo espera una semana y lo averiguarás, te lo mostraré en clase, yo le dije que está bien, y en eso me fui a clase. Estaba en el recreo con Eric, Cale, y Stan, Eric dijo, oigan chicos, ¿qué van a hacer este fin de semana? Yo le dije, nada, solo pasarla con mi familia, pero podemos invitar al chico nuevo para ver una película, Cale dijo, ¿estás seguro que podemos invitarlo? Toda la mañana ha estado escribiendo, y haciendo cosas, yo le pregunté pero no me ha dicho nada, les dije, vamos chicos, démosle la oportunidad, todos aceptamos, y fuimos donde estaba Jonathan, Eric le dijo, hola niño, ¿quieres ir a casa de Cale a ver una película? Jonathan le respondió, no gracias, estaré ocupado, Eric dijo, ¿en qué tipo de cosas? Jonathan contestó, mira Eric, eso no es tu problema, ahora ya dejen de molestarme, o si no, tendré que irme a otro lugar si no les interesa, yo y mis amigos le dijimos que se calmara, y nos fuimos de ahí. En lo que regresábamos a clases, les dije, chicos, Jonathan se anda comportando muy extraño, comprendo que esté enojado por lo que pasó con las chicas, pero ahora mismo no nos quiere tener ni siquiera a nosotros cerca, Eric me respondió, lo sé, quisimos ayudarlo para que no lo molestaran, pero no aceptó, así que se joda, entramos a clases, y durante la misma las chicas lo seguían molestando, lanzándole papeles por la cabeza, y algunos sutiles escolares, cuando terminó las clases, yo y mis amigos salíamos del colegio en camino a casa, pero notamos que Wendy, bebé, y las demás niñas se quedaron en el colegio con Jonathan, decidí ignorarlo y me fui, para mi casa, ya que tenía mucha hambre y sueño, le dije a mis amigos, que nos veríamos mañana en clases, todos estuvieron de acuerdo. Mierda voy a llegar a tarde al colegio, rápidamente me cambié sin siquiera haber desayunado, y tomé el taxi para llegar rápido, cuando llegué, me di cuenta que el colegio estaba vacío, al parecer llegué muy temprano, o tal vez no habían clases, de igual forma decidí abrir la puerta de mi curso, y no podía creer lo que estaba viendo. Un saludo al creador de TACREVIPASTA que se llama, Tripulante Azul.